Naitán Michel Nández Acosta Nació un 28 de diciembre de 1995 en Punta del Este Uruguay Es un futbolista que realizó las inferiores en el club Atenas Y también tuvo un corto paso por defensor esporte En Maldonado formó parte de la selección sub-15 y sub-18 Fue en esta última donde tuvo una gran participación Que hizo que varios clubes coman el ojo en él A principios de 2013 llegó a la cuarta división de Peñarol Su posición era la de volante ofensivo Pero en el carbonero se fue retrasando Convirtiéndose en un jugador más defensivo En 2014 con apenas 18 años Llegó a la primera división de la mano de Jorge Fosati Su primer partido fue ante Danilo Reemplazando a un ídolo de Peñarol Como lo es Antonio Pacheco En su primer año como profesional No tuvo mucha continuidad En 2015 cuando se unió Pablo de Ngochea Fue algunos partidos como titular Pero su rendimiento no fue del todo bueno A pesar de no tener mucha participación Formó parte del plantel campeón de la apertura Que luego perdería la final con Nacional Ese mismo año Disfrutó el sudamericano sub-20 Con la selección uruguaya Siendo capitán de una de las figuras del equipo En mayo Viajó a Nueva Zelanda Para disputar el Mundial Jugando cuatro partidos Quedando eliminado en el octavo de final Con Blasano 2015 fue un gran año para Nando Ya que fue llamado para la selección mayor En los amistosos frente a Panamá y Costa Rica Meses más tarde Fue convocado por Tavares para las eliminatorias Su debut oficial fue el 13 de octubre Frente a Colombia en el central En la temporada 2015-2016 Confió el puesto como titular en Peñarol Y rápidamente convirtió su primer gole en primera Fue el 13 de septiembre con Cacudamira De a poco Fue mostrando su característica Un volante con mucho despliegue Que puede jugar tanto por derecha como por el centro Y que se sabe asociar muy bien A fin de ese año Consiguió el torneo Apertura Jugando una gran cantidad de partidos Con buen nivel En 2016 Fuió teniendo buenas actuaciones Consiguió un nuevo título Ganando la final del torneo uruguayo Frente a Plaza Colón Pero sin dudas El año más importante en su carrera Es el actual A principio de 2017 Leonardo Ramos le otorgó la cinta Convirtiéndose en el capitán Más joven de la historia de Peñarol En tan solo 21 años Justamente en su debut como capitán Fue un gran partido Anotando dos goles En la victoria por 4-0 Frente al tanque Ciclo En estos últimos meses Hay una gran ilusión por parte de los hinchas Ya que el uruguayo Parece estar hecho para jugar en boca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!